Buenas, bienvenidos al canal Aricular.org, soy Mateo BCN y para esta ocasión vengo a hacer la review de los Xiaomi AirDots Bueno, lo primero a decir que es un IEM que ya os adelanto que me ha impresionado muchísimo O sea, ya directamente os digo que de este tipo de IEMs así, sin ningún tipo de cable Es el que más me ha gustado, ¿eh? O sea, porque hasta ahora la verdad que todo lo que he ido probando de este tipo de IEMs, la verdad que caquita, ¿eh? Y estos están bastante bien, ¿eh? Están bastante bien y aparte, bueno, el precio Xiaomi, como siempre, en su línea de reventando precios O sea, esto ahora mismo, yo de todo lo que he probado, para mí no tiene rival O sea, esto es un... yo casi lo pondría casi al rollo mata gigantes, ¿eh? O sea, yo he probado, si fueran de otra marca o directamente, para mí cuestan el doble Para mí es un auricular que cuesta el doble de lo que vale Debajo dejaré un enlace de Bangbook con un cupón de descuento Y es que creo que salen esos unos 20 euros o una cosa así Es que... o sea, me parece un chiste, o sea, directamente, ¿vale? Entonces os comento un poco lo que... las experiencias que he ido teniendo Lo primero que me ha sorprendido... bueno, a ver, esto como defecto El primer defecto que tiene el IEM claramente es que no tiene el mini USB-C Esto es un defecto, pero bueno, se lo perdonamos por el precio, ¿vale? Esto es la base de carga, que como veréis, como comenté en el unboxing, pues va imantada, ¿vale? Sobre todo cuando... aquí vienen unos plásticos, hay que sacárselos Que más de uno le ha pasado Estos auriculares también los tiene mi compañero Vertex Que también, por lo que me ha comentado, está encantado con ellos Pero es que la verdad es que están muy bien Os comento un poquito la experiencia que he tenido Lo primero que me ha gustado es que no han imitado a los típicos estos de la Apple O como los Huawei que probé hace poco O sea, han hecho un poquito su cápsula, ¿vale? Me parece todo un acierto, ya que es que son muy cómodas Quedan muy bien incrustados Y la verdad que muy bien Yo con ellos no he tenido ningún problema Sí que os digo de que no he salido a correr con estos IEMs Bueno, por temas de salud todavía no... Tengo un tiempo que no puedo correr Pero sí que he salido con ellos andando, ¿vale? Salí con ellos porque sí que me interesaba probarlo Aunque sea caminando Y la verdad que el IEM no se mueve para nada Queda bien sujeto Muy bien A mí solamente se me salió uno Os vais a reír Cuando ya llegué a casa Y cuando estuve comiendo Al mover la mandíbula y la boca Se ve que hizo como un vacío Y sí que se me salió uno, ¿vale? Pero por los demás, muy bien Luego, pues el IEM, pues tiene su... ¿Veis? Tiene cada uno su pulsador ¿Vale? No tiene nada más Hace lo mismo uno que el otro Que es simplemente, pues, una pausa Pausa, encender y apagar y ya está Luego directamente se sincronizan los dos El efecto estéreo es muy bueno Y el sonido es lo que va más sorprendido Porque no me imaginaba un sonido En un IEM tan barato Y sobre todo así sin ningún tipo de cable Con este efecto estéreo que consiguen No me imaginaba un sonido tan decente Es un sonido muy resultón Tiene el grave un poquito enfatizado Pero muy poco O sea, es que es muy poco Realmente es que lo han hecho bastante Incluso para una persona que está acostumbrada A escuchar auriculares ya de una gama ya decente Le van a sorprender Porque no es ningún bajo nada exagerado O sea, es cálido Porque el sonido en general es cálido Pero con un toquecito Es un toquecito nada más Bajan bastante bien Los medios es quizá un poquito Quizá lo peor que tiene Pero suena así tirando a cálidos Pero que no están mal Luego tiene buena presencia en agudos Más que en agudos Es en medios altos Tiene una presencia que está muy bien Muy agradable Sin sibilancia, sin nada O sea, realmente es que están muy bien Sí que es verdad que a veces suenan un poco raro En aquella zona Pero en general muy bien Por el precio Y luego el tema ya de los agudos altos Pues es un auricular Que no extiende mucho Pero es que tampoco lo busca O sea, va buscando más Centrado un poco más en bajo medio ¿Vale? Pero en general el sonido para Es un sonido muy equilibrado Muy equilibrado De una calidad Que ya os digo de verdad De este tipo de IEMs que he probado Claramente el mejor que he probado Ha sido este Y encima es el más barato Y me quito el sombrero O sea, Xiaomi La ha vuelto a hacer Ya había visto ya Buenas críticas del IEM Pero no me esperaba tanto La verdad O sea, me esperaba Yo que sé He probado en el canal Los Obevo Hace poco probé los Los Honor Huawei Que son caros Y de verdad Los Honor Huawei Son una porquería Al lado de esto Y aparte es que Me parece un diseño Cojonudo Porque es que aparte Es como Están en blanco y en negro Y el otro se ve Como si quedaron pendiente Que es quizá la moda Estos no se ven Prácticamente Cuando la llevan adentro Pero bueno O sea, me parece Muy original Que hayan usado esto Luego Como críticas Sé que me vais a mandar A la mierda algunos Porque ya Hubieron algunos Que me tacharon de viejo Y tal Esto funciona Por el tema Del asistente de Google O sea, aquí no puedes Cambiar de canción Ni subir Ni bajar el volumen Ni nada A mí particularmente No me gusta Hay gente que dice Es que vas en contra De la tecnología Vale, si tú Esto lo veis un poco Para coger Como digo yo Le dais al play Y os metéis en el gimnasio Soportan algo de sudor Y tal Es que están hechos para eso Vas muy cómodos Como si no llevara nada El sonido de verdad Está muy decente Pero que de verdad Muy decente El sonido Sí que tiene alguna Peguilla en los medios altos Un poco Si los medios A veces Buscándolos Si los vas a buscar Le contes alguna cosa rara Pero es que Sobre todo Para el sistema De IEMS Quien haya probado Este tipo de sistema Cuando pruebe esto Esto ahora mismo Ahora mismo Es que se lo han sacado Y sobre todo Se le perdona Cualquier fallo Que Cualquier pequeño fallo En el sonido Se le perdona Por el precio No sé Muy bien La verdad que Muy cómodo Porque Fijaos lo pequeñito que es Esto directamente Creo que dura Unas tres horas Y claro Lo bueno que tenéis Que tenéis para tres cargas Pues cada vez que lo guardáis Es que está muy bien Porque tú coges Haces así Lo guardas Y automáticamente se cargan Entonces Ya Ahora te lo metes en el bolsillo Y se van cargando Y siempre los tenéis a tope Y normalmente Para el uso normal De un IEMS De estos Con tres horas Va sobrado Y más con las cargas Porque Es raro que alguien Escuche más de tres horas La música O sea que realmente Me parece muy Un acierto Lo único que te tienes Que preocupar Te tienes que preocupar Siempre de tener La base cargada ¿Qué más comentar Del auricular? Bueno Viene con el Bluetooth 5.0 Y en un principio Pues yo creo que Dentro del sonido Si tenéis alguna duda Pero a ver Vuelvo un poco A entrar en el tema Del sonido Buena pegada Bajo Profundo De una calidad Muy decente El medio Mira como nota Le daría Al bajo Le daría Un 7 Un 8 Su grave Le daría Un 6,5 De medios Le daría Un 6 6,6,5 Y en agudos Le daría También un 6 En general El sonido Le doy un 7 Pero calidad Precio Le doy un 9 Y valor Del producto También un 9 Es un producto Excelente De verdad Es cojonudo O sea Me ha parecido Por el sistema Que es Porque yo ya Directamente Cuando a mi Me ofrecen Me ofrecen A probar Un auricular De estos Digo Hostia Ya voy a probar Aquí en Abazofia Y este de verdad Que no está mal De hecho Si no tenéis Ninguno De este estilo Y os apetece Probar algo Por el tema Del precio Os lo recomiendo Igual que Al Huawei Bueno seguramente Muchos no visten Ni la review Pero al Huawei Directamente Le di palos Vamos Lo puse a parir Porque es una porquería De auricular Al igual Corto y buena cosa Ya os comento Que este auricular Está muy bien Os dejo el enlace Sobre todo Recordar que viene Con un cupón Creo que está Unos 27 euros Más el cupón No me acuerdo exactamente Canto baja Cuando le añadáis A la cesta Ponéis el cupón Y ya está El precio Me parece muy correcto Y esto es como siempre Están muchas tiendas Aliexpress No sé Cada uno Mirarlo Sobre todo Mirarlo Siempre de tiendas fiables Ya que Xiaomi Con el tema De los pistons Directamente Ya os comento Que hay muchas copias Pero Mirar siempre tiendas Pues Es como esta Por ejemplo Mangú Que es una tienda Muy recomendable Y no vais a tener problemas Siempre hablamos De diferencias De precio muy pequeñas Va a ser 3, 4, 5 euros Arriba 3, 4, 5 euros Abajo Pero ellos Con la oferta Que hacen Y con el cupón La verdad Que el precio Es correcto Pero bueno Cada uno Que lo compre Donde le dé la gana Luego Que más comentaros Bueno En un principio También me parece También Muy destacable Muy destacable Como pega El manual Viene en chino Pero es que Tampoco tienen problemas O sea Se sincronizan Al momento Luego Si que he visto Gente que han tenido Problemas De que les va Uno Y no les va Al otro Pero es simplemente Pues se encienden Los dos Se dejan los dos Apretados Más de 20 segundos Y se sincronizan Los dos No sé Es que en general Está bien Yo la única pega Que le veo Como pega Es el mini USB Que debería de ser El C Luego también La otra pega Un poquito También que le veo Es que a mí El asistente De Google Yo lo he estado probando Cuando me acercaba Al móvil bien Pero con el micrófono De este Le costaba De detectarlo Y no sé Es que poco más Que realmente Pero bueno Ya digo que esto Es para escuchar música Una cosa baratita Que se escuche Si decente Para el gimnasio Para pasear Muy bien En general Es un auricular muy bueno ¿Vale? Venga Si os gusta el canal Pues suscribiros al canal Darle un like Si os gusta el vídeo Y venga Y nos vemos En el siguiente vídeo